Continuando con la explicación de los chicos de semate de quinto grado pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.2 conversión entre pulgadas, pies y yardas ahora, pero antes de explicar lo que es la temática chicos y chicas venimos nosotros y vamos a explicar lo que es el recuerda el que ustedes ven allí en su pantalla esperando que cada uno de ustedes se vayan acomodando allí en su casita porque lo vamos a explicar de la siguiente manera escribe la medida adecuada, ojo lo que está diciendo escribe la medida adecuada para cada objeto ahora, si nosotros observamos podemos ver en la figura que este es como un listón ah, entonces la medida adecuada tendría que ser que tendría que ser, en este caso, si tenemos aquí 8 estaríamos hablando de 8 yardas y esa sería la respuesta del literal A ahora, en el literal B se darán cuenta de que tenemos un clavo y cuál podría ser la medida adecuada en el caso de un clavo ah, estaríamos hablando entonces si tenemos aquí 4 su medida adecuada tendría que ser la pulgada o sea, vamos a decir 4 IN ya que su abreviatura de pulgada es IN ahí lo tenemos y esta sería la respuesta del literal B ahora, en el literal 6 como pueden ver en su pantalla chicos y chicas tenemos como un cuarto ¿verdad? ah, y se está refiriendo en este caso que bueno, estaríamos hablando de 10 que bueno, su medida adecuada según lo que tenemos ahí chicos y chicas estaríamos hablando de 10 que de 10 pies y vamos a poner FT y esta sería la respuesta y de esa forma pues nosotros estaríamos explicando la temática del recuerda continuando con la explicación pues en esta oportunidad vamos a explicar el resuelve y lo vamos a hacer de la siguiente manera ayuda a decorar la pared colocando a cada globo el regalo que le corresponde como por ejemplo vamos a ubicar aquí en cada globo el regalo que le corresponde ahí lo tenemos ahora no hay que perder de vista chicos y chicas de que en este caso las equivalencias entre yardas pies y pulgadas son que son las siguientes como por ejemplo hay que tener presente de que un pie va a ser igual a 12 pulgadas también hay que tener presente de que una yarda va a ser igual a que a 36 que 36 pulgadas y también hay que tener presente de que una yarda es igual a 3 pies hay que tener presente eso ahora y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera como por ejemplo si ustedes observan tenemos aquí lo que es 24 in se está refiriendo que se está refiriendo a pulgadas a entonces eso significa de que como se está refiriendo a pulgadas entonces venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente vamos a hacerlo por aquí chicos y chicas que tenemos 24 in y venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente hay que tener presente de que aquí lo tenemos de que un pie equivale a 12 in o sea a 12 pulgadas entonces vamos a decir nosotros de que como son 24 lo vamos a dividir entre que entre en este caso lo vamos a dividir entre aquí lo tenemos entre 12 si nosotros dividimos lo que son los 24 in entre los 12 in entonces la respuesta me va a dar en pies ojo lo que estoy diciendo si nosotros dividimos 24 in que son las 24 pulgadas entre 12 in que son 12 pulgadas entonces me va a dar la respuesta en pie a eso me refiero entonces decimos nosotros lo siguiente cuánto es 24 entre 12 eso va a ser igual a 2 qué significa eso eso significa que estaríamos hablando entonces que la respuesta tendría que ser que 2 y dijimos que nos iba a dar que pie ahí lo tenemos repito 24 in que son 24 pulgadas entre 12 in que son 12 pulgadas y lo que me de como cociente serían pies ahí lo tenemos y de esa forma pues estaríamos nosotros diciendo entonces cuál sería el regalo veamos 12 2 2 pies chico ya no mique 2 pie dónde está este 2 pies ah lo tenemos aquí entonces es este el que vamos a colocar aquí 2 pies ahí lo tenemos continuando con la explicación pues venimos nosotros y vamos a explicar el literal B y lo vamos a hacer de la siguiente manera venimos nosotros y vamos a decir en el literal B lo siguiente tenemos lo que es 108 y que sería 108 pulgadas entonces en esta oportunidad como ya ocupamos este hoy vamos a ocupar este que le parece si ocupamos este bueno decimos nosotros entonces lo siguiente 108 vamos a ocupar este chico lo vamos a señalar así para que no se vayan a confundir ahí lo tenemos ahora decimos entonces 108 in o sea 108 pulgadas lo vamos a dividir entre qué entre 36 pulgadas solamente vamos a poner el 36 y la respuesta me va a dar yardas ojo lo que estoy diciendo 108 in que son 108 pulgadas entre 36 in que es 36 pulgadas y la respuesta me va a dar yarda cuánto es 108 entre 36 si nosotros hacemos esa división 108 entre 36 nos vamos a dar cuenta de que toca cuánto toca a 3 3 por 6 18 pongo 8 llevo 1 3 por 3 9 y una que llevaba 10 restamos 108 menos 108 me va a dar 0 por lo tanto me va a dar la respuesta que 3 que son aquí lo tenemos 3 yardas ahora y que significa eso donde esta el regalo de las 3 yardas ah aquí lo tenemos y es este regalo que vamos a colocar aquí que le parece chicos y chicas ahora en el literal C pues venimos nosotros y nos dice 12 pie ah ya ocupamos este ya ocupamos este hoy que le parece si ocupamos este que esta aqui que lo voy a señalar asi con el chequecito bueno pues decimos nosotros lo siguiente lo vamos a hacer aqui la operacion chicos serian 12 pies que ya se saben que son pies lo voy a dividir entre que entre 3 pies que ya se saben que son pies y la respuesta me va a dar que me va a dar yardas cuanto es 12 entre 3 ese va a ser igual a 4 y dijimos que me va a dar yardas ahora donde esta el regalo que tiene las 4 yardas veamos ah aqui lo tenemos y es este el que vamos a colocar aqui ahi lo tenemos chicos y de esa forma pues estamos explicando lo que es el resuelve el numeral 1 y para terminar de explicar ya lo que es el tema pues dice el numeral 2 escribe la unidad de medida adecuada para cada objeto como por ejemplo para este lápiz ah estaríamos hablando de que la medida adecuada sería la pulgadas entonces estaríamos hablando de 6 y o sea 6 pulgadas ahora y en este caso pues estamos hablando de una tabla de sur si no me equivoco cual sería la medida adecuada ah estaríamos hablando de pies entonces sería la respuesta 8 que 8 pies lo vamos a dejar así que ya se sabe que ft significa pies y por último tenemos un rollo de 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 hilo parece que es ese si no me equivoco ah no es rollo de lana es un rollo de lana entonces cual sería la medida adecuada sería la yarda entonces estaríamos hablando de 25 yarda y esta sería la respuesta del numeral 2 bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao chao y compártelo y compártelo y compártelo